¿Qué extrañabas de Perú cuando estabas en Miami, no? ¿Qué extrañaba? A mi familia, a mi hijo, a mi mamá, a mis amigos. Nada más, el tráfico no. Pero lo que pasa es que ahí está yendo peruanos. Hay restaurantes peruanos y mi esposo cocina buenazo. Mi esposo hace todo, o sea, causa, frejoles, lentejas, tiraditos. O sea, a mi esposo le encanta cocinar. Sí, es peruano, entonces cocina peruano. Pero ahora sí, pues, reporteando, aprendiendo. Equivocándome. Y aprendiendo, aprendiendo y disfrutando mucho esto, ¿no? Disfrutando mucho porque hace tiempo que quería hacer algo diferente. Siempre me han conducido a través de mis personajes. Entonces esta vez como que puedo ser Sandra Arana. Todavía no soy totalmente Sandra Arana porque todavía me siento acarconada un poquito, tú sabes, porque estoy, ¿no? Como que ya quiero ser, claro, agarrando cancha. Ya me quiero sentir ya más como pez en el lago para ir así, cero, pues, ¿no? ¿Qué tal la convivencia con los participantes? Muy bien, muy bien. Lo bueno que me pasó a mí fue que los chicos han estado ensayando hace como dos meses antes de que empezara el programa. Y yo también. Entonces yo tenía oportunidad de estar con ellos y también yo también ensayando un poco y practicando esto de la reporteada. Entonces los conozco bien a cada uno de ellos y sé sus debilidades, sus virtudes, sé la personalidad de cada uno de ellos. Entonces no es como que vaya a entrevistar a alguien que como que no sabes qué te va a responder, no sabes qué puedes esperar de esa persona, no conoces su carácter, su personalidad. Entonces eso también me ha ayudado mucho, que me siento en confianza con ellos. Un personaje de la Perricholi que era Inés de Mallorca, que es un personaje el cual he disfrutado muchísimo porque es una mujer que está en sus 30, como yo, y era como que la artista del momento. Era, era, ayer entonces le decía el teatro, se le decía la comedia y era como que la diva de la comedia y siempre fue hasta que llegó la Perricholi. Llegó Micaela, esta chiquita de 15 años que quiere ser actriz y en la primera función el virrey la ve, se enamora de ella y la ponen de protagonista. Entonces, imagínate pues Inés de Mallorca, que era la diva en el momento, viene esta chivola a quitarme el puesto. Ay, para colmo, yo también quería como el virrey, porque todo el mundo quería como el virrey. Y era como que, ¿no? Y no solamente me quita el virrey, sino que me quita mi trabajo. Entonces ahí empiezo un odio con ella total y empiezo pues a tratar de hacerle la vida cuadrito. Pero por supuesto, la protagonista siempre gana. ¿Harías una escena de cómo se te propone? Yo no voy a decir que no, porque en verdad después voy a estar diciendo, no, nunca haría y quién sabe. De repente algún día me toca algo súper chévere y que requiera ser un desnudo y en verdad si está bueno el personaje, está interesante, me gusta la propuesta, sí, sí lo haría y no tengo ningún problema. Mira, yo no tenía nada de confianza antes cuando bailaba, porque una vez cuando tenía 12 años, estaba bailando en mi primera fiesta y vino una tía y me dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo? Pistando un cucaracha. Y de ahí me quedé traumatizada. Nunca más quise bailar así y todo el mundo se burlaba de mí y yo no quería bailar y cuando me tocaba bailar sufría. Y por ejemplo, ahí está por ejemplo, cuando decía de los parámetros, ¿no? Cuando decía por ejemplo, a mí a veces me tocaba bailar en alguna escena y para mí era un mundo y te juro que no podía, me daba vergüenza, me sentía malazo. Y yo, así tenía, no sabes, en verdad era tanto así que me mandí el lugar en mil oficios, me puso patuleca. Y me hicieron mi canción de la patuleca y todo y se burlaban de mí, la patuleca, la patuleca, me decían que bailaba así y que bailaba como paquete. Pero, cuando estudié allá en Miami, me metí a estudiar belly dancing, que es el baile, ¿síste, del vientre? Es el baile de Shakira. Uy, y ahí aprendí a mover mis caderas como no tienes idea. Entonces ahora ya me siento una destroyer. ¿Viste que se vino acá a estudiar? Sí. Lo que pasa es que él estudiaba allá, pero ¿qué pasó? Se vino una vez de vacaciones y se encontró con todos sus amigos. Y si bien yo estaba contenta porque yo estudiaba, trabajaba y todo, yo pensé que él también estaba contento. Y yo supongo que él también pensaba que estaba contento hasta que llegó y se reencontró otra vez con toda su gente. Y en verdad, como que su vida ya sí era súper diferente a la de acá porque acá como que se va a el skate, el park, ¿no? Con sus amigos. Pero, pues, toma su combi en la esquina y se va a la casa de su amigo y entre los dos toma una combi y se va a la casa de otro amigo. Entonces, tú sabes, ¿no? Se va al... Tranquilo. Allá, no. Ahí es más complicado. Entonces, como que los chivolos andan bastante con la computadora y bien encerrados en la casa. Entonces, un poco, él estuvo allá conmigo y cuando regresó volvió a encontrarse con todo eso. Y... era verano y la playa y su papá tenía una casa en Punta Hermosa. Entonces, él empezó como que... y dijo, mamá... Así me dijo, Miami es un asco. Eso fueron sus palabras. No regreses más.